entre malecón y patria. Te esperamos de lunes a domingo de diez y media de la mañana a ocho de la noche o contáctanos al treinta y tres catorce once veintidós veintidós y recuerda, el mejor surtido y atención está en Tritón Pérez. Guanatos FM punto de. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto net. Hola, bienvenida a la constitución, la corte puede invalidar una ley con el voto de ocho de sus once integrantes a través de. La acción de inconstitucionalidad que determina si una ley contradice la constitución y la controversia constitucional cuando una autoridad invade las competencias de otra. La corte resolverá las demandas presentadas contra las reformas político electorales con responsabilidad e independencia. Por la defensa de nuestros derechos y libertades. Suprema Corte. Visita supremacorte punto go punto MX. Semillas JS, empresa dedicada al mejoramiento genético para ayudar al productor y al campo mexicano, ofrece una amplia variedad de semillas híbridas para siembra de maíz. Contamos con híbridos especialmente para forraje y para trilla de grano blanco y amarillo e híbridos para cosecha de hoja, para tamal y también híbridos celoteros. Semillas JS se adapta perfectamente a siglos de temporal de lluvia y a terrenos con sistema de riego. Puede ser sembrados a altitudes que van desde cero hasta dos mil ochocientos metros sobre el nivel mar. También ofrecemos asesorías sin ningún costo en la compra de nuestros híbridos. Contáctanos a nuestros teléfonos treinta y tres treinta y cuatro sesenta y seis cincuenta y tres once y treinta y tres veintiséis setenta y seis noventa y ocho veintinueve. Semillas JS te ofrece precio, calidad y reputada. Guanatos FM punto NET. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatos FM punto NET. Hola, muy buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Grandes Batallas Encontrando a Libertad y muy agradecidos como cada jueves después de estas vacaciones que espero que la hayan pasado muy bien en familia, sin excesos y pues que hayan disfrutado de este puente, en el cual pues no estuvimos en vivo, transmitimos un programa, pero pues hoy nuevamente estamos con ustedes. Hola, muy buenos días, ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenos días, pues mucho, muy contento, como cada jueves, con un programa más, con fabulosos invitados, con muchísima experiencia, y sobre todo, pues ayudando al Grupo Morelos a transmitir este mensaje de mucho amor tan importante para todas estas familias que están pasando situaciones difíciles, que conviven con personas que padecen de esta enfermedad llamada alcoholismo, y y sobre todo, dando soluciones, ¿Verdad? Y y también espero que se le hayan pasado muy bien en estas vacaciones, y un fuerte abrazo para todos los que nos escuchan. Así es, y bueno, como cada jueves, pues traemos invitados muy especiales a este programa, no sin antes recordándoles que pues los testimonios que aquí se expresan son de una manera anónima, ya que este pues es una base eh principal de los grupos de Alcohólicos Anónimos, y pues este espacio es el grupo Morelos de Alcohólicos Anónimos que como sabemos desde enero estamos anunciando que se van a cumplir cuarenta y cinco años aquí este loguito. Ajá. Así es. Y que pues espero que vean por muchos lados este este logo porque se está anunciando que cuarenta y cinco años se han mantenido sus puertas abiertas y han estado han estado salvando vidas de muchas personas y pues prueba de eso es que aquí han venido cada jueves desde bueno ya cumplimos un año con este espacio. Así es. Y desde hace un año están viniendo personas dando testimonio de el funcionamiento del programa de Alcohólicos Anónimos y del Grupo Morelos en sus vidas. Y es por eso pues que estamos muy agradecidos. Sí. Y pues es de esta manera y vamos a continuar con los testimonios de una manera anónima ustedes escuchan la experiencia pero pues se resguarda el rostro, la identidad de los miembros ya que pues es una es una salvaguarda para Alcohólicos Anónimos para su programa y para cada miembro que tenga la necesidad de o cada persona que quiera ser miembro más bien que sepa que su identidad está pues bajo confidencialidad ya que pues el problema del alcoholismo no es algo como muy fácil de decir de de sacar su bandera de que hola yo soy alcohólico o soy adicto. Así es. Entonces es por eso que de esta manera pues se cuida y se conserva este principio del anonimato. Y pues estamos en vivo y nuestro canal de YouTube de Facebook está pues con el chat abierto para todas sus felicitaciones, comentarios y todo lo que ustedes nos quieran externar. Espero que tengamos muchos mensajes y muchos saluditos el día de hoy. Así es. Pues Daniel seas bienvenido. Gracias. Buenos días. Oye Daniel fíjate que tenemos como cada programa muchas preguntas este que yo creo que es mucho muy interesante pues para nosotros este tipo de experiencias para que llegue ¿No? A a las casas donde donde hay familias que tiene esta problemática. Cuéntame ¿Por qué? ¿Por qué tú pisas un grupo de alcohólicos anónimos? Bueno, este pues ya mi llegada alcohólicos anónimos fue pues producto de una serie de casos en mis intentos de dejar de beber. Este buscando otras alternativas. Medicina, psiquiatría, religión, fuerza de voluntad, muchas cosas que intenté antes de llegar alcohólicos anónimos. Sí. Durante como diez años, diez años anduve buscando pues una solución para pues en un principio para moderar mi forma de beber. Conforme se fue haciendo más progresiva mi enfermedad porque perdí el control pues empecé a buscar con más seriedad el cómo mantenerme sin beber. Y para esto pues recurría a muchas opciones que en ese entonces yo consideraba que me pudieran servir. Este, juramentos, asistir con un psiquiatra, un psicólogo, fuerza de voluntad, ejercicio físico, libros, leer pues libros de superación personal. Anduve como diez años intentando y fracasando pues en todos los intentos. En todos. Este, sabía de la existencia de los grupos pero había pues una serie de prejuicios respecto de los grupos. Prejuicios sin ninguna base, únicamente ideas que concebí desde joven acerca de los grupos. Y eso impedía que yo llegara a un grupo. O sea, sentía como que no era para mí. ¿Verdad? Yo sentía como... Pues menospreciaba hasta cierto punto. Que en un grupo pudiera yo hacerla, no lo creía posible. No lo creía posible, ¿verdad? Por eso no llegué, me tardé mucho en llegar. Ya cuando agoté todos los recursos y ya no me quedó de otra, me di la oportunidad de llegar a un grupo. Este... Pues todavía sin mucha esperanza ni fe en que pudiera resolver mi problema. Más que nada como obligado por las circunstancias. Y gracias a Dios ahí poco a poco empezamos a caminar en el grupo. Muy diferente a lo que yo pensaba antes de haber llegado a lo que es un grupo. Oye, Daniel, y fíjate que también se me hace muy importante que cada uno de nuestros invitados nos compartan sobre cómo fue que te diste cuenta que tienes una enfermedad. Porque, digo, claro, ¿verdad? Con todo respeto. Yo considero, pues, que todos los invitados que vienen son porque tienen toda una gama de experiencias de que se han convencido de que tienen un problema. Pues por eso van a las agrupaciones. Por eso asisten todos los días a sus reuniones. ¿Cómo fue que te diste cuenta que tenías esta enfermedad? Bueno, para empezar, yo en ese entonces no consideraba mi problema como enfermedad. Yo más bien me consideraba como, pues, como un vicio. Lo consideraba como un vicio, ¿verdad? Y esa idea, pues, abonaba mucho la, pues, este, la sociedad, pues, porque al alcohólico en ese entonces, ahorita a lo mejor ya con la ayuda de los espos en el radio, eso ya está más consciente la sociedad de que es una enfermedad. Pero en aquel tiempo, pues, poca, poca gente podía, entre ellos yo, y muy, podía tener el concepto de enfermedad. Yo más bien me consideraba, pues, como un vicio. Este, entonces, sí sabía que tenía un problema, no efectiva, no lo enfocaba como un problema de salud, simplemente que tenía un problema. Que tenía que atender porque sí me estaba ocasionando muchos problemas. ¿Verdad? En mi trabajo, en mi familia, en lo personal. Pues, en todos los aspectos de mi vida, los diferentes aspectos, me estaba ocasionando muchos problemas. Ya era incontrolable mi forma de beber, ¿verdad? Duraba tres, cuatro días tomando y descuidaba el trabajo, la familia. Pues, todas mis responsabilidades las descuidaba. Y después de beber así en exceso varios días, terminaba con crudas morales o con mucha depresión, muy deprimido. Llegué a generar incluso el deseo de morir como una solución, como un suicidio, para acabar con el sufrimiento que estaba viviendo después de varios años de intentarlo y no poder dejarlo. Pues, este, en alguna, más de una ocasión pensé en el suicidio como una solución, como un escape, ¿ya? Fue poquito antes de que llegara yo doble A. O sea, al estar en concibiendo el suicidio como una solución, pues ya me, yo creo que desde la etapa final, la derrota, como le llamamos aquí, en Alcohólicos Anónimos, agotando todos mis recursos, mi voluntad, todo, pues pensé en buscar la ayuda en un grupo, ¿ya? Pero fue de un proceso, pues, de mucho sufrimiento. Además de los problemas que vive uno el alcohólico, hoy sé, pues, como enfermo, pues que mantuve toda la vida, porque yo siempre fui víctima de emociones muy, este, pues que me producía mucha angustia, pues, angustia, ansiedad, miedo, inseguridad. O sea, sentí mucha, desde, desde niño, antes de que empezara a beber alcohol, yo sentía muchas, sentimientos muy, pues, este, que me ocasionaban mucha angustia, mucho, mucho temor, este, miedo, soledad, vacío. Entonces, incrementó, con mi forma de beber excesiva, se incrementaron esos estados en los que me asustaba, pues, la vida, me asustaba la responsabilidad. Por eso experimentaba mucha ansiedad. En alguna ocasión algún médico me recetó ansiolíticos, como para resolver ese problema de ansiedad. Estuve tomando, pues, derivados del dizapán, ¿verdad? Este, para conciliar el sueño, porque también padecía de insomnios. Producto del miedo, mucho miedo que experimentaba, ¿verdad? Mucha ansiedad, o sea, vivía la vida con mucha inseguridad, con mucho pesimismo, ¿verdad? Este, y no podía concebir a veces ni el sueño, tenía que tomar una pastilla o dos, o sea. Entonces, yo sí sabía que estaba experimentando mucho sufrimiento emocional, pero no lo podía etiquetar si fuera parte de mi enfermedad, o si era una enfermedad, ¿verdad? Hasta que llegué a Alcohólicos Anónimos, me lo hicieron saber. Este, que mi problema no era un problema de voluntad, o un vicio, que era un problema de salud, eso es lo que me informaron. Yo tenía, yo era víctima de un problema de salud, ¿verdad? Era un enfermo, igual hasta, para poderlo aceptar, pues no fue inmediato, o sea. Todavía yo en el grupo, todavía no me consideraba enfermo. No podía entender, o comprender, en qué consiste la enfermedad. Yo decía, pues es que yo, pues, yo solito decido si bebo o no bebo, o sea, no es una enfermedad. O sea, me llevó tiempo admitir el concepto de enfermedad, ¿verdad? Pero sí, el día de hoy estoy convencido, ya hace muchos años ya, estoy convencido de que es una enfermedad la que yo padezco, ¿verdad? También, en algún momento, este, bueno, tú expresas que desde mucho tiempo te diste cuenta que vivías emociones, como miedo, ansiedad y eso, en algún momento, antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, ¿buscaste hablar con alguien de este, pues, de estas emociones o de eso que sentías? Pues, creo que no, no recuerdo lo hecho más que con el, las dos, tres consultas o que hice con un psiquiatra, pero con los amigos yo no sentía la confianza ni con la familia, pues, para compartir eso, eso que experimentaba, ¿verdad? De hecho, casi ningún sentimiento que me hiciera sufrir. Es parte de mi enfermedad, o sea, la falta de confianza, no, no tenía el valor para compartirlo con, ni con mi familia, ni con mis amigos. Pues, casi siempre me guardé todo esto, ¿verdad? Yo sentía que los demás no, no, no me iban a comprender porque yo no los veía que padecieran lo que yo estaba padeciendo. Me reservaba, me reservaba el, el, el compartir, pues, sobre lo que yo vivía, ya, a solas. Esta característica, ¿tú crees que sea muy, bueno, este, común o, o típica, pues, del alcohólico, que no tenga la confianza de buscar ayuda, de externar lo que siente y piensa, y, y, pues, de eso se deriva el consumo? Pues, es parte, este, así me lo hicieron saber, conforme fui asistiendo a las reuniones, fui, este, concientizando, pues, algunos rasgos de mi enfermedad, que aparecen desde, desde niño, o sea, no, no, me decía mi padrino, pues, que el alcohólico no se hace cuando empieza a beber, el alcohólico ya, ya viene con, o desde niño se viene con ciertas predisposición, ciertas características, este, que yo siento que sí empujan, o a mí me empujaron, o son parte del problema, pues, la inseguridad, los complejos, los miedos, la falta de autoestima, ya, el, 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 buscar la aceptación, o como una necesidad, ya, buscando aceptación, aprobación de los demás, son cosas que hacen sufrir a, al ser humano, a mí me hicieron sufrir, de hecho, desde la infancia, estos, estos problemas, ya, se fueron acentuando conforme fui creciendo, o conforme fui adquiriendo responsabilidades, se me fueron acentuando más estas crisis de ansiedad, ya, ya cuando me enfrenté a la responsabilidad del trabajo, de la familia, pues, empecé a experimentar más inseguridad, pero sí, este, definitivamente, que son parte de la enfermedad, o sea, son parte, ya lo, pues, ya lo he descubierto en el grupo, lo empecé a conocer, y, y poco a poco, pues, en mi propia experiencia, darme cuenta que sí, son parte que, son, son causales de que se desencadene después una adicción, ¿verdad?, buscando salir de esa inseguridad, de ese miedo, pues, buscar, este, evadirlo a través de, de fármacos, o químicos, el alcohol, o drogas, ¿sí? Buscando escapar de esos conflictos emocionales que se viven, ¿verdad?, por eso yo siento que sí me, 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 pues, me fui enfocando al alcohol, ¿verdad?, algunos, pues, se enfocan a la droga, en mi caso, fue más fuerte la fuga por el alcohol que las pastillas, aunque diario consumía pastillas, pues, esto se me hace muy interesante, Daniel, porque, bueno, o sea, el, el programa de ustedes, de Alcohólicos Anónimos, pues, me, me, me deja claro que es respecto al tema del problema con el alcohol, ¿no?, pero, este, o sea, casi todos los, los testimonios siempre expresan el problema emocional, previo al consumo de alcohol, y, y bueno, o sea, se deriva en la adicción, como lo comentas, entonces, llegan al grupo, dejan de consumir, ¿y cómo le hacen con la manera de ser?, o sea, si previo al alcoholismo eran problemas emocionales, ok, beben, les quitan el alcohol y las sustancias, ¿y qué sigue?, ¿cómo, cómo manejan este, o sea, este sube y baja de emociones, o esta característica, este, de complejos, de ansiedad, y, y para no tener una recaída, ¿cómo es que los ayuda el grupo?, o ¿cómo es el proceso?, ¿cómo lo viste? Sí, bueno, lo cierto es que en los primeros meses, que pueden tardarse hasta uno de un par de años, es muy difícil, o para mí lo fue, muy difícil, este, manejar mis emociones, o lo que sentía, ya sin tener la opción de utilizar, este, drogas o alcohol, ¿verdad?, pues es un proceso muy, mucha presión emocional, yo lo veía así muy, muy presionado, este, dice incluso en la literatura, ¿no?, por ahí en alguna parte dice que, que es criminal quitarle la botella al alcohólico, sin ofrecerle nada a cambio, porque sí es un intenso sufrimiento emocional, este, pues el grupo, pues es un refugio en un principio que, que ayuda a manejar esta situación, o este proceso tan difícil, el compartir con, con otros compañeros de tiempo, si tomas un padrino, pues el hecho de hablar con él, de lo que estás sintiendo, de los miedos que generas, de todo el, así, las emociones que se te vienen, pues de alguna manera te liberan, te van liberando y ayudan a, este, a menguar, pues el sufrimiento, ¿verdad?, a mí me pasó así, además del uso de la tribuna, igual compartir, este, en tribuna, mis estados emocionales, este, mis miedos, pues eran una muleta, así que, de la que me agarré, un buen tiempo en el grupo, sobre todo en los inicios, para no tener que, porque todavía generaba beber, pues estaba en el grupo, pero, pues yo seguía, una, se me presentaba la obsesión por el alcohol, eventualmente, o por unas pastillas o de zapanes, como para quitarme la ansiedad, ¿verdad?, entonces, este, el mantenerme pegado al grupo, con estas herramientas que se me daban, el apadrinamiento, la tribuna, me ayudó a sobrepasar esa prueba, no sin antes tener algunas recaídas, porque sí tuve alguna recaída, o sea, este, me fue difícil, hay compañeros que llegan y, gracias a Dios, desde que llegan ya no vuelven, ya no vuelven a ingerir, ¿verdad?, o a consumir, en mi caso yo tuve que pasar como una serie de recaídas, así, este, pues, innecesarias, hoy considero que fueron necesarias para convencerme de la enfermedad que tengo, ¿verdad?, porque a lo mejor tenía muchas reservas en ese entonces, o sea, por eso no podía dejar de beber, porque si aceptaba algunas cosas que me decían en el grupo, pero muchas otras cosas como que, pues, no estaba tan de acuerdo, o no estaba tan dispuesto, me fue difícil aceptar mi enfermedad, un proceso de recaídas, acumular mi autosuficiencia para, pues, para tratar de mi condición de enfermo, ¿verdad?, fue un proceso muy difícil, ya con el tiempo se van disminuyendo, se me van disminuyendo al poco tiempo, van disminuyendo, nomás que no me daba cuenta, por ejemplo, los insomnios se me quitaron, yo creo que como a los 15 días, sin necesidad de pastillas yo podía dormir, fácil, y, pero cosas que pasaban desprecidas que en su momento no las podía valorar, hasta que después mi padrino me ayudaba a hacer un recuento de los, de los, este, resultados que estaba obteniendo, gracias al grupo, sudoración en las manos, ataques de ansiedad, insomnios, se me empezaron a quitar, lo que me tardó más son obsesiones mentales, pues, o sea. ¿Cómo cuál? Pues, miedos a la cuestión de la seguridad económica, mucha seguridad económica, pero ya yo cuando llegué a AA, pues, traía muchos problemas económicos, traía, este, este, el negocio en quiebra, en bancarrota, la casa con hipoteca, este, el negocio, pues, se, pues, quebró, ¿verdad? Y me quedé con muchas deudas, aparte con muchas deudas, y a mí me atemorizaba mucho eso, siempre me causó mucho temor la cuestión de la seguridad económica, es una de mis, o fue una de mis dependencias más fuertes, que, que me tenía muy esclavizado, ¿ah? Y el miedo, pues, a no tener, este, me ocasionaba obsesiones muy fuertes, ¿ah? Pero otro tipo de, este, emociones irrazonales que no le encontraba razón de ser, con angustia, ansiedad, que venían de la nada, este, empezaron a desaparecer, gracias al grupo, ¿ah? Me hizo ver mi padrino como, pues, ya llegaba a mi casa, y a los cinco minutos de recostarme, incluso queriendo ver un programa de televisión, me quedaba dormido, a los cinco minutos, ¿ah? Rápido, conciliaba el sueño, ¿eh? Y luego la sudoración de las manos, las taquicardias, porque también padecí muchas taquicardias, ¿ah? Este, también desaparecieron, ¿ah? O sea, se empieza a obtener muchos resultados muy pronto dentro de AA, no sé explicarlo en un principio cómo, pero, pues, el hecho de no sentirme solo, supongo, ayuda de no sentirse uno solo, que ya no estoy solo con mis problemas, porque yo me sentía, pues, este, respaldado por mi grupo, yo sentía respaldo, o sea, inconscientemente al principio, pero después lo pude concientizar, y es una seguridad que te da el grupo, que seres humanos que tienen el mismo problema que tú, que han vivido lo mismo, pues, te entienden, te comprenden y te apoyan, eso te da mucha seguridad, te ayuda, o a mí me ayudó a superar temores, y razonales, tomar eso son razonales, la verdad es que no tenían mucha razón de ser, pero siempre estuvieron presentes. Cuando, cuando tú, Daniel, te acercas al grupo, ¿cómo empieza a ser y cómo ha ido evolucionando tu convivencia con tu familia? Hemos tenido constantemente este tipo de puntos, lo hemos tocado en muchas ocasiones, porque es muy importante el mencionar la relación que hay entre un enfermo alcohólico con su familia cuando deja de consumir, pues. Sí. Entonces, me gustaría mucho saber eso. Bueno, en un principio, pues, no, no se vieron resultados, ¿verdad? De hecho, llegó a decirme mi esposa que cuando tomaba era más cariñoso, porque sí me volví neurótico, o sea, un poco intolerante. Los primeros meses, el primer año, dos años, o sea, poco a poco es un proceso gradual, va disminuyendo, pero los primeros meses, este, yo me sentía muy neurótico, yo creo que por, por, por no poder desahogarme, ya no había alcohol, ya no había pastillas, o sea, este, entonces, en un principio, el enfermo que llega a un grupo, pues, no tiene herramientas, o sea, con el tiempo, gracias a Dios, se van adquiriendo, ¿verdad? Las herramientas para manejar tu enfermedad, pero en un principio se desconocen por completo, o sea, herramientas espirituales que se le regalan a uno, como el respeto, este, la aceptación, este, pues, una serie de herramientas que uno las va poniendo en práctica en su vida, que te van ayudando a manejar la enfermedad, pero en un principio, el alcohólico no tiene esto, se encuentra, se encuentra uno fuertemente presionado, yo me encontraba fuertemente presionado, por mis miedos, por, este, por mis temores, ¿no? y obsesiones, y esa, y esa presión, pues, se manifestaba en mucha neurosis, mucha intolerancia, ¿verdad? Por eso mi padre no me sugería que mejor no estuviera en mi casa, ¿verdad? Este, mientras no pudiera dar palabras de aliento, o dar calidad de tiempo a mi familia, que lo mejor era no estar, incluyendo en mi trabajo, porque yo tenía gente, pues, que trabajaba conmigo, ¿verdad? y igual me desquitaba esa neurosis, me desquitaba con ellos, ¿verdad? También ahí me sugirieron que, pues, que respetara, que tratara de no hablar, pues, sugerencias que me daba mi padrino, que no siempre las podía, este, aplicar, porque me ganaba la, la ira, ¿verdad? Producto del miedo, yo sé que esa neurosis y la ira, pues, es producto de los miedos, yo traía muchos miedos, y, y este, y por más que quisiera quitarme lo neurótico, no se puede quitar lo neurótico, ¿no? Porque mientras tengas miedo interior, pues, siempre se va a manifestar la ira, es un proceso, en el que vas confiando, vas disipando tus miedos, y automáticamente, te va disminuyendo tu neurosis, pero es un proceso, y en esos primeros meses es difícil, ¿no? En los primeros tiempos, pues, pueden ser hasta años, un par de años, gracias a Dios con el tiempo, pues, ya va disminuyendo un poquito, el miedo, vas adquiriendo confianza, aceptación, este, y eso, te ayuda a mantenerte más sereno, en tu casa, con tu familia, a respetar, e incluso, pues, pues, hacer las sugerencias que me daban de, no hablar, si no tenía palabras de aliento, con mis hijos, que mejor ni hablara, se pueden aplicar, porque ya no hay tanta, tanta, miedo, es lento, pero si va mejorando la calidad, de tu relación con tu familia, y con los que trabajan contigo, los que conviven contigo, ¿verdad? Sí, ha sido la sí. Daniel, y ahora que, pues, ¿cuánto tiempo tienes de sobriedad? Bueno, tengo, voy a cumplir 27 años en septiembre, una de 27 años, muchos, 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 desde que llegué a doble A, pues, como 30, nomás que cobré una serie de recaídas, pero ya sin beber, tengo 27 años, gracias a Dios. Daniel, y cómo, ahora que, pues, han pasado tantos años, ¿cómo consideras tú que ha sido tu avance, o tu, tu estado emocional, a comparación, pues, de los inicios? Bien, pues, nada que ver, pues, de cómo llegué, ¿verdad? Pero no, no necesariamente tienen que pasar 27 años, para que empieces a sentir, esos cambios, yo los he notado desde hace años, o sea, no de ahorita, ya, gracias a Dios, a través de, de, pues, de mi proceso en el grupo, pues, fui, fue mejorando mi calidad de vida, ¿verdad? Este, empezaron a desaparecer, pues, muchos sentimientos que experimentaba, que me hacían, pues, una vida miserable, como un sentimiento de inutilidad, el sentimiento de no pertener, pertenecer, que siempre me acompañaron, el sentirme solo, el no sentirme pertenecer a nada, el sentir un vacío interior, o un sinsentido a mi vida, esos sentimientos, empiezan a mejorar desde los pocos años en Alcohólicos Anónimos, o sea, a través del servicio en Alcohólicos Anónimos, se te va quitando el sentimiento de inutilidad, la convivencia con otros compañeros, este, una convivencia, pues, este, más honesta, más sincera, o más afectuosa, y de mayor comprensión, te aleja de la soledad, que experimentas, ya no te sientes solo, entonces, desaparece el sentimiento de soledad, el de inutilidad, empiezas a desarrollar otros objetivos en tu vida, al menos a mí me empezó a pasar eso, a cambiar los objetivos con los que yo viví muchos años, objetivos meramente materialistas o egocéntricos, que tanta esclavitud me ocasionaron, empiezo a concebir otros valores en la vida, empiezo a dar valor a otras cosas que nunca le concedí valor, como la amistad, la fraternidad, el interés por los demás, este, encontrar objetivos más trascendentales, hacen que la vida valga la pena, ya sin beber, ya antes no tenía eso, y Dios me lo dio a través del grupo, me lo empezó a dar, y empezó a mejorar mi calidad de vida, pues, es gradual, pues, en los pocos años, pero gracias a Dios yo tengo años que, que puedo sentirme bien, a pesar de los problemas que puedan presentarse, porque eso no se acaban, los problemas siempre van a estar, son parte de la vida, ¿verdad? pero la manera de enfrentarlos, es lo que ha cambiado, igual me hicieron consciente de esto mi padrino desde que llegué, me dijo, mira, los problemas no se van a acabar, la vida continúa, no porque llegaste alcohólicos anónimos, ya, todo va a ser dicha y dulzura, no, van a seguir los problemas, porque es parte de la vida, simplemente lo que va a cambiar es tu actitud, tu forma de verlos, vas a ver, en los problemas vas a ver oportunidades, retos, y eso es lo que no tenía yo antes, yo antes, yo siempre me escondí de los problemas, a través de la droga o el alcohol, me escondía, evitaba, enfrentarme a los problemas, y gracias a Dios, pues la forma de cambiar mi perspectiva, me ayudó mucho, ya no tener tanto miedo al mañana, que es lo que me angustiaba mucho, siempre le tuve mucho miedo al mañana, al futuro, pero ya no tenerle miedo al mañana, me libró de mucha angustia, sabía, o empecé a confiar que no pasaba nada, como bien me lo decían, no pasaba nada, que cada día se iba a ir resolviendo, no cargar a la vida, o que no quisiera cargar el peso de toda mi vida, en un solo día, me enseñaron el plan de las 24 horas, aprender a vivir solo por hoy, enfrentando los problemas que tuviera el día de hoy, antes no, antes me futurizaba, y el mismo día padecía, o vivía los posibles problemas, que pueda presentar mañana, o a los años, entonces no, si se mejoró, gracias a Dios, mi calidad de vida, fíjate, a mí se me hace mucho, muy interesante, que menciones, y que toda la gente, que es parte del grupo Morelos, o que ha sido parte del grupo Morelos, mencione todos estos valores, tan importantes, valores, que si, todas las personas, lo lleváramos a nuestra vida cotidiana, pues otra cosa sería, no Laura, este, valores, como, como estos, que está mencionando la comprensión, o sea, el, como, como un alcohólico, que está en recuperación, puede encontrar, este, este tipo de valores, en, en la agrupación, que es, que es lo más importante, para que una persona, se recupere, bueno, son, gran parte de la solución, si no es que toda, aprender a vivir con valores, o principios espirituales, es la, es la, la médula de la, de la solución, es el centro de la solución, y esos principios espirituales, este, pues no, nada muy diferente, a lo que yo, pude pensar en un principio, de lo que era, o sea, la cuestión espiritual, ¿no? Me hicieron saber, que la comprensión, el respeto, la confianza, pues son herramientas espirituales, o principios, que los tienes que implementar, en tu vida, por falta de ellos, por falta de ellos, es que, vivir esa vida, que me tocó vivir, o sea, una vida, pues que, manejada por mis instintos, por todo, por todos mis instintos, por tantos miedos, ¿verdad? pero los principios espirituales, como es la confianza, el respeto, la tolerancia, este, la humildad, el librarme del orgullo, porque es el que más, o, o me dicen, pues es el centro de la, de todos los defectos, el orgullo, este, pues, son herramientas que me dieron, y que tuve que empezar a emplear en mi vida, con muchas dificultades, por, por no saber cómo manejarlos, pero poco a poco, pues, la experiencia, de los compañeros, de mi padrino, pues me, me fueron orientando, para, para emplearlos, esos principios, en, en todas mis relaciones, conmigo mismo, ¿verdad? que no me exigiera perfección, porque yo siempre me exigí perfección, ¿verdad? Producto de mi soberbia, pues siempre, este, quise, pues, ser el número uno, ser perfecto, no aceptaba mis debilidades, ni mis errores, entonces tuve que, practicar, pues, este, la humildad, como para, aceptar mis debilidades, ¿ya? Y así mismo, aceptar y comprender, las debilidades, de los seres humanos, que estaban conmigo, allá no exigirles perfección, tampoco a ellos, ¿verdad? Poco a poco, ampliando estos, estas herramientas, son las que me, fueron dando, pues, la, mayor, fíjate, fíjate, Daniel, que tenemos, muchas preguntas, y, y me gustaría que, que nos pudieras ir, contestando alguna de ellas, mira, dice, el paso, el paso por lo, el paso por lo mismo, que me hay, que me ha llevado, dice, si tienes, un diagnóstico, de la enfermedad, que padezco, mmm, porque he pasado, por lo mismo, dice, o sea, yo, yo creo que se refiere, como a, una forma de identificar, que una persona, es, alcohólica, dice, que el paso por lo mismo, ajá, y, y, como, como puedes, él habla sobre un diagnóstico, como, como puedes saber, que una persona, es, es alcohólico, como puedo saber, que yo soy alcohólico, pues, bien, bueno, eso, este, en mi primera reunión, que asistí, se me, pues, los oradores, que me informaron, me dieron la información, me hicieron mención, de que ellos, no tenían la autoridad, para diagnosticarme, que yo tendría, que diagnosticarme, en base a escuchar, la experiencia de ellos, si yo consideraba, que vivía lo mismo, sentía lo mismo, entonces, tal vez, concluirían, que también soy un enfermo, es un autodiagnóstico, aunque no funciona, pues, que alguien te señale, a mí siempre me lo decían, y, y no funciona, a mi esposa, casi se le caen los dientes, por hacerme la pequeña insinuación, de que tenía problemas, con el alcohol, o sea, cuando te lo mencionan, no funciona, funciona que tú te lo, te lo, diagnostiques, y eso, pues, en base a, a escuchar, a otros seres humanos, se nombran alcohólicos, lo que piensan, y lo que sienten, y cuando ves que, su experiencia, compagina con la tuya, se concluir, pues, que también tienes el problema, como a mí me pasó así, yo terminé aceptando mi problema, no porque me lo hayan señalado, sino porque lo tuve que, ubicar yo mismo, ok, muy bien, mira, tenemos, tenemos otra por acá, que dice, dice, Franco, Franco, saludos a los conductores, y al invitado, qué padre experiencia, Daniel, en el grupo, donde, donde están, aceptan, jóvenes menores, de 18 años, y mujeres, y si, de hecho, tenemos muchos adolescentes, hombres y mujeres, son bienvenidos, hombres y mujeres, va, que va, ya, por acá, de, de, Dulce María Landeros López, ¿me ayudas, este, Laura? con, una pregunta, por favor. ¿Dónde está? Permítame, ¿qué hace? Se le perdió. Se me perdió, qué caray. Bueno, lo que la encuentras, yo, Daniel, a mí se me hace muy interesante, este, todo lo que, compartes, y este, punto del, el autodiagnóstico, es, es para todos, los que llegan a un grupo de alcohólicos anónimos, o sea, no se les evalúa, ay, tú sí, tú no, este, la determinación de que una persona es alcohólica, es meramente personal, es meramente personal, entonces? Sí, bueno, para mí lo fue, y para toda la gente, pues, que, pues, yo he visto que no funciona, o sea, de hecho, difícilmente, el enfermo, puede, reconocerse a sí mismo, como enfermo, eh, porque, una de las características de esta enfermedad, pues, es la negación de la misma, es una de las, la niega uno, pues, como yo lo hice, a capa y espada, verdad, se, se niega uno a aceptar su condición, entonces, este, y si se la señalan, pues, hasta agrede uno, si se la señalan, como me la señalaron alguna vez, cuando bebía, este, y yo me enojaba, o agredía, entonces, no funciona, nunca ha funcionado que te señalen, o te digan que tú eres un, verdad, a mí me funcionó, y yo veo que muchos que he recibido, que me ha tocado ver, que llegan después, pues, que ellos van aceptando, poco a poco, porque no, al menos, difícilmente alguien acepta la primera, es un proceso en el que, el, el enfermo, o el adicto, se va reconociendo como enfermo, en base, a escuchar los testimonios de, de otros seres humanos, que van adelante de él, en base a eso, llega a su conclusión, de que tiene problemas, en base a que va viendo su enfermedad, ya dentro del proceso del grupo, su egoísmo, su miedo, sus complejos, todo eso, los va concientizando, y termina concluyendo uno, pues, que tiene problemas emocionales, o alcoholismo, que es lo mismo. Esta parte de, de la aceptación, es la principal, entonces, de, de un alcohólico, ¿no? o sea, que, que se pueda tenerle, la suficiente humildad, para aceptar, que tiene un problema, y pues, esto, yo creo que es muy importante, hacer hincapié, porque, incluso, creo que hasta, para la propia familia, es, es, determinante, aceptar, que su familiar, tiene un problema, porque, muchas veces, este, la misma familia, o socialmente, permitimos el consumo, y claro, o sea, no todas las personas, que consumen, tienen un problema, este, de alcoholismo, pero, cuando sí lo hay, y cuando, es parte, de la vergüenza, de la familia, este, o del temor, a ser juzgado, como familia, como papá, a lo mejor, como papá, y es que fracasé, como papá, por eso mi hijo es alcohólico, mejor, este, buscar otros medios, para, para recuperarse, o, vamos a regalarle un carrito, ¿verdad? Para ver si así, si se porta bien, y no, sin embargo, a veces, hasta el carrito, puede ser su mismo ataúd, este, o vamos a darle premios, o vamos a darle, y sin embargo, este, desde, desde casa, o desde el familiar, desde la persona cercana, es importante, que empiece la aceptación, de que, el alcoholismo, es una enfermedad, como lo mencionaba Daniel, y como nos han mencionado, cada jueves, que es una enfermedad incurable, y que necesita una atención, como es una gripa, como es un, cualquier, cualquier padecimiento, necesita atención, necesita cuidado, necesita tratamiento, ¿no? Y el tratamiento que, a, a estas personas, y los que, testimonios que aquí se escuchan, es que se ha recibido el tratamiento, a través de un grupo de alcohólicos anónimos, en este caso, el grupo Morelos. ¿Ya encontraste la preguntita? Sí, ya encontré, se me había perdido, hay una disculpa, este, bueno, nos pregunta Janet Lomeli, saludos a los conductores, una pregunta, para el invitado, ¿cuándo, o en qué momento, has sentido más plenitud, dentro del programa de AA, y cómo mantiene el bienestar? Y esta otra, de una vez, que dice, ¿qué tan importante, es tener un padrino? Sí, bueno, yo no podría precisar, alguna ocasión, especial, que haya sentido, o experimentado, un mayor bienestar, ¿verdad? O plenitud, yo siento que, es una retroalimentación diaria, ¿verdad? El trabajar con otros compañeros nuevos, ahijados, es muy gratificante, o sea, verlos cómo se desarrollan, cómo contribuyes, con tu experiencia, a que otros salven su vida, o empiecen a vivir bien, se alejen del sufrimiento, pues, ha sido muy gratificante, ¿verdad? O es gratificante, para todos los compañeros, que vivimos esta experiencia, ¿no? Este, se experimenta, plenitud, gratitud, este, pues, que aunque puedas tener problemas, así, externos, o así, pues, en, 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 en otras esferas de tu vida, pues, todos estos satisfactores que encuentras en el grupo, producto del, del interesarte en otros seres humanos, pues, hacen que la vida valga la pena, o han hecho que la vida valga la pena, a la fecha, que siga valiendo la pena, ¿verdad? Entonces, pues, es un, todos los días, es un, una retroalimentación todos los días, ¿verdad? El servicio es muy gratificante, también el servicio en alcohólicos anónimos, ¿verdad? Y, ¿me mencionabas algo después de eso? ¿De esa? ¿Qué, qué tan importante es tener padrino? Ah, pues, yo creo que, sin padrino difícilmente lograr, al menos yo no hubiera logrado, es muy importante, en el grupo Morelos, yo, pues, empecé a ver como, con mayor formalidad lo que es el apadrinamiento, ¿verdad? Yo alguna vez estuve en un grupo anterior, no tenía la misma formalidad, yo no pude dejar de beber, no porque el grupo no sirviera, sino porque, no se me presionó a tener padrino, sí tenía padrino, pero no era tan formal el apadrinamiento, como si me lo hicieron ver en el Morelos, en el grupo Morelos, la necesidad del apadrinamiento es vital, ha sido vital, yo estoy seguro que si no hubiera sido por el apadrinamiento, yo no hubiera dejado de beber, y ni mucho menos resuelto otros muchos problemas, o conflictos, que yo seguía padeciendo, ¿verdad? Entonces, es de vital importancia, yo pienso que no se puede dejar, superar la bebida o el alcohol o la droga, si no tienes padrino. Cada programa, nosotros hacemos hincapié con esta pregunta, porque nosotros consideramos importante mandarles un mensaje a todas las familias que nos escuchan, sobre esto, sobre, pues, cada invitado, nos envía un mensaje diferente, ¿verdad? y nosotros te queremos pedir un mensaje, pues, para las familias que nos escuchan. Bien, pues, especialmente, si tienen, pues, decirles, pues, 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 que hay una solución, ¿verdad? Que, superen la angustia que se experimenta, porque, yo la llegué a padecer, pues, yo también tuve un hijo con problemas de adicción, dentro del Colicos Anónimos, yo, y, y a pesar de tener el programa, de tener a mi padrino, de tomo, sé de la angustia que se siente, la desesperación, la culpa, ¿verdad? Entonces, a todos los que están escuchando y que tienen algún integrante en su familia que tiene problemas, pues, que, que se atrevan, pues, a, a buscar la solución para sus familiares en un grupo, ¿verdad? Que se quiten miedos, porque sí hay muchos miedos en la sociedad, Mucha desconfianza de parte de familiares que impiden que se acerquen, ¿ya? Por la desconfianza que tienen a los grupos o a los centros de tratamiento, ¿ya? Este, que venzan ese temor y, y se atrevan, pues, a, a buscar una solución para su familia, que, si es cierto, ha habido, malas experiencias en algunos centros, específicamente en centros, no en grupos, pero, son los menos, ¿verdad? Nosotros, en el grupo Morelos, este, se manejan centros, ¿ya? De tratamiento y, y se manejan con mucha responsabilidad y mucho amor por los seres humanos, ¿ya? Mucho amor por la vida. Y así como nosotros hay más, o sea, que se den la oportunidad, ¿ya? Y puedan, de alguna manera, hacer conductos para que salven la vida de sus familiares, porque es la vida lo que está en juego, ¿verdad? Hay muchos que mueren producto de la, de la enfermedad, del alcohol o de la droga, del alcoholismo, pues, es que se den la oportunidad, les diría yo, a las familias. Muy bien, fíjate que, que, que interesante eso que, que planteas. Pues, muchas gracias, este, Daniel, por compartir esta experiencia tan, tan interesante. Gracias. Vamos a, vamos a leer todos los saluditos que tenemos. Sí, por favor. De, para el grupo Morelos, y, dice, Francisco Ramón López Román, felicidades por este programa de tanta ayuda, y a Daniel por su experiencia tan valiosa, para tantos de nosotros. José Lemus, muchas felicidades por el programa, gracias al invitado por regalarnos su experiencia, les mando un gran abrazo. Hugo Segura, felicidades al programa. Dulce María Landeros López, saludos a los conductores y al invitado de hoy, señor Daniel, desde el grupo Arenal Jalisco. ¿Qué más? Dice Arely MJ, felicidades al programa y a los conductores, y muchas gracias al invitado Daniel, me sentí identificada, gracias por regalarnos su experiencia. Muy bien. Y, dice, María Elena Mendoza Abrambila, saludos a los conductores, y a Daniel, por su valiosa experiencia, me siento muy identificada. Francisco Javier Peraza Ramírez, gracias por compartir la experiencia, saludos de parte del grupo del Poder Vivir. Itamar Hernández Cali, mil gracias por tan valiosa experiencia que hasta hoy me ha salvado la vida. ¿Y me ayudas con los otros? Por favor, Laura. Tenemos aquí en YouTube, que ya se me perdió, por aquí, por aquí. Ya también se le perdió, está. Ya también se me apoyando muy perdidos. Andamos, andamos muy despistados. Perdidas. A ver. Yo no voy a perder. Está aquí. Bueno, entonces, fíjate, tenemos, tenemos muchos saludos de, de parte de todas estas personas. Dice, Efraín Guerrero, felicidades al programa. Mónica Velázquez Santiago, saludos desde el grupo Sendero de Luz. Ánimo, Daniel. Meño Pérez, gracias, Daniel, por compartir tu experiencia. Alonso Ramos, gracias a los conductores y a Buenatos FM, por esta gran experiencia del señor Daniel. Y Héctor Cardona, saludos a los excelentísimos conductores, a la reina de la conducción y al invitado VIP. Saludos desde Guayán. Ah, pues saluditos hasta allá. Y tenemos aquí, directo al WhatsApp, a Gerardo Mancera, saludos desde Puebla para el programa, saludos para el grupo Morelos, y saludos especiales por llevar este excelente tema. Fernando Godínez, saludos para el programa, saludos especiales para el grupo Morelos y al padrino invitado. Roberto Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos para el grupo Morelos, no nos perdemos en transmisiones semana a semana. Muchas gracias, saludos a Los Ángeles, y a todas las personas que nos están escuchando. y por aquí tenemos... ¿Tienes abierto YouTube? Sí. Ah, un momento te digo, mira. Bueno, mira, y aquí tenemos los saluditos a YouTube. dice... Ruperto Razo Fuentes. Ruperto Razo Fuentes, que haya bendiciones para muchas familias necesitadas. Compañeros, buen día. Sergio Cortés, saludos desde la Ciudad de México, y un cordial abrazo para un nuevo despertar. Angélica Durán, felicidades a los conductores y al invitado Daniel. ¿Desde qué edad pueden ingresar a un grupo de Alcohólicos Anónimos? Bueno, la verdad no tenemos límites, pero hay grupos como cuando son menores de edad, hay grupos especiales para ellos, como los grupos de... a la TIMBAN. Y si ya en la adolescencia, pues hay grupos de jóvenes también en la nuestra... en el Morelos, hay grupos de jóvenes. Sí, creo que en anteriores programas habían mencionado algo así como... se llama Jóvenes al Máximo, ¿no? Jóvenes al Máximo. Muy bien. Y ya de cierta edad, ya pueden pasar al... El Grupo Morelos. Sí, de adultos. Muy bien. Muchas gracias. Luz María Gallegos, felicidades al programa y a los conductores. Gracias por transmitir la experiencia, Daniel. Te mando un fuerte abrazo. Te quiero mucho. Grupo Morelos, rumbo al 45... rumbo a 45 años, teniendo sus puertas abiertas, salvando vidas. Carlos Alberto González García, un saludo a todo el equipo que conforma este programazo. Excelente. Amigos, hay que seguir adelante compartiendo este mensaje y salvando vidas. Artur Gerard, muchas felicidades por su programa. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Teresa Jauregui, gracias Padre Daniel por compartir su valiosa experiencia y por la esperanza que transmite. Jesús Gil, salud... Jesús Gil, saludos a mi amigo Daniel. Gracias por su... por compartir tu experiencia. Jorge Luis Domínguez Hernández, excelente programa. Y estos son nuestros saluditos y pues muy agradecidos de que cada jueves estén con nosotros. Tenemos dos minutitos todavía. Daniel, tengo entendido que fuiste miembro del Grupo Morelos y actualmente tienes tu propio grupo o grupos. Sí, así es. Porque eres muy generoso y tienes mucha gente. Bien. El domicilio y teléfono de... De mi grupo. Ajá. Y horarios, por favor. Bueno, yo milito actualmente en el Grupo Sendero de Luz. Está ubicado en la calle Vulcano, calle Vulcano 512, en la Colonia Obrera. Por las tardes, después de las 5 de la tarde. Este... Y también, sí, efectivamente yo salí del Grupo Morelos. Yo llegué a ese grupo, estuve algunos años en este grupo. Después, por diferentes circunstancias, me... El trabajo salí a León, Guanajuato. Ahí también abrimos un grupo en León, Guanajuato, ¿verdad? Y... Yo menciono lo del Morelos porque está... Por cumplir 45 años. Ajá. En diciembre. Pues son 45 años salvando vidas, como ahorita bien escuché. Este... Y... Invitarlos a todos los que... Los que se den la oportunidad, hay... Llegándose el aniversario, pues hay juntas de información pública o diferentes... Este... Actividades que desarrollamos para que la gente que tiene interés, pues nos conozca y... Y si tienen problemas, pues estará... Pues que sientan que es su casa. Lo podemos recibir. ¿Verdad? Y felicitar a todos mis compañeros del Grupo Morelos por su 45 aniversario. No, pues muchas gracias, Daniel, por estas felicitaciones, que también nos sentimos parte del Grupo Morelos por estar apoyando con esta gran labor que hace el Grupo Morelos. Y muchas gracias a todas las personas que nos escuchan. Nos vemos como cada jueves a las 10 de la mañana. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.